¿Algo así? A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Qué demonios es esto? Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Tranquila. ¡Uno! Estoy orgulloso de ti. ¡Anda, mira qué bien! No me acuerdo. ¡Cinco! A medio camino, a mí. Te faltan dos para vender. La verdad es que estoy súper orgulloso. Solo necesitas uno más. No vayas. La madre que me... ¡Lo has conseguido! ¡El récord! Aún me queda tiempo, ¿no? Quedan diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Lo hice! ¡A la primera! ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba.